Aquí seguimos en las partidas porque no sé qué pasa que solo me deja grabar un ratito y después ya se va todo a la mierda. No, sí, espacio todo un montón. Y no sé cómo mierda grabar para que quede bien la puta cámara, pero algo voy a... un experimento voy a... Le voy a poner un trípode un día. ¿Un qué? Un trípode. ¿Dónde va a invocar a la bestia? ¡Ay! No. Son rojos en uno, dos, y ahora. Bueno, amigos, seguimos en esto. ¡Y yo estoy grabando! ¿Ven que me usa? Lo estoy diciendo que es grave porque si no, no puedo jugar una mierda. Escuchen, escuchen. Y además todavía tengo salmita... Escuchenme, ¿quién es un niño rata? ...afecturada de la realidad. Supongo que es una pena. Las plantas no se me dan bien, créanme. No, mentira, 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 no es un niño rata. ¡Es hora de ganar mucha lana! ¿Quieres pelea? Bailaré sobre tu estúpido... Bautil, ¿puedo recomendar mi canal? Sí. Y suscríbanse al canal Joaquín Herli. Herli con G y no va con Y, con I. O Joaqua Skater, cualquiera de los dos. Y en la Evo One pueden buscar estos dos nombres que son nuestros perfiles. El de mi primo es Joaqua Skater y el mío es Bautista Loco Nueve. Si es el primer nombre que somos niños. ¡Ha funcionado! ¡Bien! Bueno, agréennos de amigos si es que tienen la Airbox. Y si no, júganse. Bueno, y también yo voy a subir ya los videos de Fortnite y de todas esas... ¿Tus amigos ven los videos? ¿Entonces se van a suscribir a mi canal? ¿Eh? Sí. Entonces, señor de la voz de la plaza, ¿cómo los dejen? ¡No, WTF! Me vi los homi por atrás, ahora viví lo mismo que Joaquín Herli, pero... Antes había... Me toca de nuevo, me toca de nuevo. Bueno, amigos. Yo sobreviví cuatro rounds porque un zombie me mató en toda la maldita cara. Y bueno, ahora... Por ahora voy ganando un punto en el otro round. Pero si Joaquín Herli hace seis rondas sin morirse, me pasó y... Gano un punto. ¿Y yo me he empatado? Sí. Solo estaba enojada. Bueno, está bien. Entendí. Honesta. Entendí. ¿Sabes lo cerca que estoy de conseguir ese contrato de sí? Bueno, empecemos, ¿eh? Están malditos. Debemos de grabar sobre la piedra de tu vecino. Te estoy oyendo. ¿Eres el mismo que vi en mi sueño? ¿Eres el mismo que vi en mi sueño? Ocho. Desfumate, horrible criatura. Fumate, güey. Dijo de espuma, no fumate, pelote. Te cojas nunca. Bueno, a ver, ya sé que dijo fumate. Fumate. Se acercan Ya corrompieron a este mundo Con sus retorcidas Ey, que noción Están marcados No era Sabio, último